Bueno, parlamentarios de la Alianza van a llamar a declarar al ex ministro de Educación, Sergio Vittar, luego de que se conociera que ya en el año 2004 se le pidió al Consejo Superior de Educación que se pronunciara sobre un aumento explosivo en el número de matrículas en la manoseada ya Universidad del Mar. Queremos conocer más detalles y para eso nos acompaña el jefe de la bancada de los diputados de la UDI, Gustavo Asbún. Buen día, diputado. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, pues, ¿usted quiere llamar entonces de los que le parece bien llamar al señor Vittar? Mira, no solo me parece que es lo que tenemos que hacer, sino que además aquí hay un tema no menor. A mí me preguntaría, uno se preguntaría y le gustaría que los diputados de la concertación que han liderado esta acusación constitucional que digan ahora qué es lo que piensan de que el único ministro que ha fiscalizado, que tuvo la voluntad y la valentía de hacer cumplir la ley fue Beyer y no el resto. O sea, aquí ha quedado claramente demostrado que los ministros de la concertación sencillamente hicieron vista gorda o se escudaban en que no tenían atribuciones para no cerrar universidades. Y en este caso está la prueba fehaciente que el caso de la Universidad del Mar, teniendo el antecedente sobre la mano, se tomó la determinación de mantenerla. Y eso no solo el caso de la Universidad del Mar, sino hay muchas vinculadas a los partidos de la concertación, como el caso del UNIAC, que el año 2010 estuvimos una comisión investigadora porque hubo un fraude al fisco por más de 20.000 millones de pesos por la beca Pález, una universidad que jamás fue fiscalizada en el periodo de la concertación y que obviamente ha sido este gobierno quien está haciendo un proceso de revisión completa de esa universidad, además quitándole la acreditación. Pero diputado, adelantémonos. Suponiendo, suponiendo digo, que quedara demostrado que el ministro Vittar no fiscalizó debiendo haberlo hecho. Suponiendo que eso fuera así. Y entonces quedamos empatados con el ministro Harald Beyer, porque finalmente sabemos que el ministro ha hecho algunas cosas, pero sabemos que ha omitido varias otras. Por lo pronto nunca se ha dicho nada sobre el lucro en la Universidad del Mar, nunca se dijo nada. Mira, es que lo que pasa es que primero tenemos que separar las cosas aquí jamás, y nosotros no buscamos la teoría del empate. Pero sí lo que nosotros decimos es que las contradicciones en política para tratar de sacar un provecho político son enormes. Aquí hay diputados que se le han dado a verdaderos fiscalizadores cuando les conviene, pero resulta que los mismos. A mí me gustaría saber si el diputado Rodrigo González va a levantar la boba a decir algo con respecto al exministro Vittar, o va a hacer lo mismo contra Siliche o Yana Proboste o la exministra Jiménez, que también tuvieron las mismas atribuciones. Si aquí lo que nosotros decimos es, Beyer ha sido uno de los pocos ministros que es realmente, o el único ministro que ha tenido la valentía de poder fiscalizar estas universidades. Entonces la pregunta es, al único ministro que ha tenido la voluntad, que ha tenido la disposición, tú hoy día lo empiezas a cuestionar, la pregunta es que hay detrás. Porque tiene que haber algún trasfondo, o sea, esto no es normal que en el fondo la única persona que está en este minuto tratando de aplicar la ley esté siendo cuestionada por un grupo parlamentario. O sea, yo creo que hay algún interés creado detrás porque no tiene ningún tipo de justificación. Pero quiero seguir con la lógica del empate porque, por lo siguiente, mire, Pepe Aut dijo hace algunos, un par de semanas, dijo que en rigor él consideraba que todos habían fallado aquí. Todos los ministros, incluso de la concertación, lo dijo clarito. Y dijo, si yo pudiera, no estoy parafraseando la idea, porque no es literal, pero dijo, si yo pudiera habría que acusarlos a todos constitucionalmente. Lo dijo. Pero no se puede, si uno no puede acusar constitucionalmente a un exministro. Entonces en el fondo le tocó a este. Pero mira, ¿cómo van a decir que vamos a acusar? Claro, porque lo que pasa es que ese es, me saco la responsabilidad encima. No, no me la saco, él dijo que habría que acusarlos, pero no se puede porque ya no están en el cargo. Lo que pasa es que ese es el discurso de una persona en el fondo que está tratando de decir una frase políticamente correcta diciendo, mira, nosotros también asumimos nuestra responsabilidad, pero como nosotros no tenemos en este caso responsabilidad política, no estamos sujetos a una acusación constitucional. Mira, la pregunta es ¿por qué no levantaron la voz antes? Si el tema es otro. Pero, diputado, si no la levantaron antes, ¿por qué no la vamos a levantar ahora? Porque nadie dice que no la levantemos ahora. Lo que nosotros estamos diciendo es que Harold Bayer ha sido el único ministro que realmente ha fiscalizado, que es totalmente distinto. Y el mejor ejemplo, te insisto, el mejor ejemplo, no solo la Universidad del Mar, la Universidad Pedro Validia, la Universidad UNIAC. Usted me da el mejor ejemplo, pero yo le repito el peor ejemplo. ¿Por qué no se habló nunca de lucro por parte del ministerio en la Universidad del Mar? Cuando ya sabemos que lucro era una de las pocas, de lo mínimo que hacía. Bueno, pero se está, se está, se fiscalizó y se cerró la universidad. Pero no es lucro. Pero, diputado, es que, a ver, muchas veces, ¿tú te acuerdas en el fondo Capone por qué fue...? Por evasión tributaria. Si es el tema, si aquí da lo mismo, cuando tú encuentras la manera de sancionar a quien esté incumpliendo con la ley, ese es el tema. Si aquí, así como nosotros teníamos la facultad y la aplicó Bayer, ¿por qué el resto no la hizo? Peligrosa. ¿Esa declaración, diputado, que está haciendo? No, no, no. ¿Eso de que da lo mismo el delito, la cosa es meterlo preso? No, no, no. Es que aquí se está incumpliendo la ley. Y se está incumpliendo la ley desde distintos puntos de vista. O sea, aquí se está incumpliendo la ley desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del lucro, o sea... ¿De la calidad? De la calidad. Pero resulta que la agarraron de una lista. Eso no significa con que el resto esté bien. Lo que pasa es que la agarraron de esa y, obviamente, fue por eso que fue clausurada. Eso no significa con que no haya lucrado, eso no significa con que haya respetado el resto de la normativa legal vigente. Lo que nosotros estamos diciendo es que se agarró a la universidad, a lo mejor no se agarró por lo que todos querían, pero, obviamente, hoy día está siendo clausurada por una serie de irregularidades. Entre ellas también está el lucro. Si lo que pasa es que, claro, a lo mejor no es el argumento más de fondo, pero es parte del sustento que tiene, en el fondo, la acusación y el posterior cierre de la universidad. Pero, diputado, siendo bien sincero, a ver, ¿aquí esto se ha hecho porque el ministro Vélez lo trae dentro de su espíritu como persona y como ministro de Educación, o simplemente porque la presión social a nivel de investigaciones de medios de comunicación, la presión social a través de las universidades, a través del Consejo de Acreditación, de una serie de instancias, ya dejaron de ver de que aquí esta cuestión no daba más, que fue lo que no ocurrió en el año 2004, en el año 2005, en el año 2006, donde el silencio abundaba y abundaba en los medios, abundaba en un montón de áreas, donde si esto podría haber pasado, se ha percibido, pasaba. En ese sentido, ahora, ¿el ministro, él sacó la voz porque resulta que él lo traía como convicción cuando él asumió el ministerio o porque ya no le quedó otra que empezar a investigar? Mira, yo creo que es por convicción. Yo al ministro Vélez no lo conozco tanto, no podría emitir un juicio de valor en relación a su persona, pero sí creo que él ha cumplido un rol importante en materia de fiscalización, porque no solo lo ha hecho con las universidades privadas, sino también con los CFT, con los Centros de Formación Técnica, con los institutos profesionales, también con los colegios particulares subvencionados. Mira, yo creo que aquí las intenciones del ministro han sido claramente aplicar el máximo rigor de la ley y hacerla respetar. Y el mejor ejemplo no solo, te insisto, ha sido la Universidad del Mar, sino que también ha estado fiscalizando una serie de otros establecimientos, cosas que nadie antes hacía. Muchos, inclusive, gente de nuestro propio sector decía porque no queríamos poner en jaque el sistema de educación privada en Chile. Y a lo mejor por eso muchos no se atrevían a hacerlo. Pero aquí había una decisión, más que política, una decisión personal del ministro. Pero por último, pero en ese no se atrevían... Y eso es lo que molesta. Pero en ese no se atrevían, ¿podría entrar, por ejemplo, el exministro Vitar? Pero por supuesto. ¿Usted cree que no se atrevió? Pero no solo no se atrevió, yo creo que actuó por una negligencia inexcusable. Y el mejor ejemplo de ello no es solo el caso del exministro Vitar, sino cuántas universidades han proliferado o proliferaron en ese tiempo, o durante esa época, universidades que fueron cuestionadas, la República. ¿Y usted tenía antecedentes a eso antes, como parlamentario? Es que en mi caso he asumido en el año 2010. Pero desde el año... ¿Pero de lo que usted ha sabido? Pero por supuesto, desde el año... ¿Por qué no se denunció por parte de los parlamentarios también entonces? A ver, desde el año 2010, desde que a mí me tocó asumir, fuimos, de hecho, nosotros solicitamos a la Comisión Investigadora en contra de la Universidad UNIAC por el fraude y se destapó un fraude de 20 mil millones de pesos en las becas Valich. O sea, nosotros estuvimos en un proceso de fiscalización. Posteriormente me tocó estar en la Comisión Investigadora del lucro. Por lo tanto, nosotros hemos estado trabajando... ¿Y votaron en contra? ¿Pero sabe por qué votamos en contra? Por la falta de objetividad. Porque lo que nosotros siempre le dijimos... ¿Pero no era lo importante finalmente el resultado? Si fue objetivo o subjetiva, pero el hecho se sabían que había lucro. Lo que pasa es que si tú viera o hubiera escuchado en el fondo lo que yo me tocó hablar a mí en la sala, lo que yo siempre planteé, yo no estoy discutiendo el fondo del informe, discuto la forma. Porque se nombraron cuatro... Escúchame. ¿Pero, diputado, qué sentido tiene por forma votar en contra? Es que sí tiene. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú acusas a cinco o seis universidades y dejas afuera al resto, sabiendo que también hay antecedentes, no es normal. O sea, si tú dices... ¿No se van a dejar a los seis malos sueltos que agarraba la mitad y después hacer esfuerzo por agarrar la otra mitad? No, no, no. Porque si tú veas la acta de esa comisión, lo que nosotros pedimos es que se involucraran y se pusieran a todas las universidades, a todas, porque había muchas que estaban siendo cuestionadas. Y la respuesta de los diputados de la concertación fue que no, que eran solo esas. De hecho, que hay universidades fuera donde el propio Contralor General de la República decía que había situaciones no solo anómalas, irregulares, sino que había delitos... ¿Y qué situaciones están ahora esas universidades? Y esas universidades hoy día nunca fueron investigadas. O sea que por amenar a la justicia, ¿ustedes prefieren dejar a cinco delincuentes sueltos? No, 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 no. Lo que yo te estoy diciendo es que lo que nosotros solicitamos es que se incluyeran a todas. Y cuando nosotros... ¿Pero les dijeron que no? No. Pues eso. ¿Y entonces dejaron a los cinco libres, a esas cinco universidades, o siete? No, pues. Porque lo que nosotros hicimos en ese minuto, cuando a nosotros nos tocó votar, nosotros dijimos que no estamos discutiendo el fondo, nosotros no estamos discutiendo ni defendiendo a las cinco universidades, de lo que nosotros estamos diciendo es que hay una falta de objetividad, porque faltan universidades por involucrar. O sea, abiertamente dijimos, estas universidades están involucradas. Lo que nosotros decimos, faltan universidades. Y da esa falta de objetividad, nosotros no podemos votar a favor de este proyecto. ¿El informe se vota a favor o en contra? No, porque tú estás protegiendo los intereses de las universidades que no aparecen en el informe. Y el mejor ejemplo, ¿por qué no aparece la Miguel de Cervantes, porque es el dueño Gutenberg Martínez? Bueno, está bien, entonces dejamos, te insisto, hay diez distractores, dejamos libres a los cinco, porque no. No, 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 pero nosotros estamos diciendo, te insisto, nosotros dijimos, estas cinco están involucradas, pero aquí lo que corresponde es meter a más universidades que no están dentro del informe porque los diputados de la concertación no quisieron incluirlas, porque están protegiendo los intereses de un grupo determinado de empresarios que están ligados a los partidos de la concertación. No entiendo, pero el informe, lo que pasa es que, diputado, el informe fue hace un año atrás. A ver, está el tema de los mineros, Mina San José, se dijeron muchas cosas, no pasó nada. Han habido una serie de instancias donde se han prometido muchas cosas, nada. Pero si, Mina San José... Está el informe, pero lo que pasa es que el informe fue hace un año atrás. Yo me pregunto, ¿en un año? O va a ser casi un año, un poco menos de un año. ¿Qué se ha hecho aparte de la Universidad del Mar? Porque aquí el ministro Beyer, y todo está en función de la Universidad del Mar, pero si ustedes como parlamentarios, o quienes fuese, tienen los argumentos y tienen los antecedentes para introducir a todas estas universidades en la discusión pública y que en el fondo se apriete por todos lados, ¿por qué no se ha hecho y todavía solamente sigue la Universidad del Mar? A ver, perdón, nosotros sí hicimos público lo antecedente del resto de la universidad, inclusive me tocó participar en un panel o en un debate acá mismo, en este canal, y nosotros hicimos ver lo nuestro, nosotros hicimos y hemos sido bastante claros en relación a este tema. Y lo que nosotros hemos señalado, y en eso quiero insistir en el comportamiento del ministro Beyer, es que no solo está la Universidad del Mar, si está siendo investigada la Universidad de Pedro Valdivia, está siendo investigada la Universidad SEC, está siendo investigado los centros de formación técnica, los institutos profesionales, o sea, y si tú ves además, no solo están las universidades, si también están con los colegios particulares subvencionados, que muchos han perdido subvención, otros colegios fueron clausurados, lo que pasa es que no es que el ministerio esté centrando solo la Universidad del Mar, los medios de comunicación se han centrado solo en la fiscalización de la Universidad del Mar, pero no se han preguntado ni tampoco han pedido los antecedentes del resto de las fiscalizaciones, porque si nosotros te entregáramos la lista completa de los planteles que han sido fiscalizados, tanto de la educación superior como secundaria, son impresionantes. La cantidad de colegios que fueron clausurados son impresionantes, lo que pasa es que obviamente no es tema, a la gente no le interesa, a los medios tampoco le interesa saber en el fondo cuántos colegios fueron clausurados, no le interesa saber cuántos planteles de centro de formación técnica están siendo investigados, pero eso ya es un tema de los medios, que hoy día para lo que vende es la Universidad del Mar y no el resto, pero aquí se están fiscalizando adecuadamente, se están buscando los responsables, y te insisto, aquí no es la teoría del empate, aquí estamos diciendo que el único ministro que ha tenido la valentía de iniciar un proceso de fiscalización ha sido él, teniendo las mismas facultades que tenían los ministros antes, si aquí no es que uno diga, mira, este ministro tiene más facultades que el resto, no, tiene las mismas que antes, no hay ningún ministro que haya tenido, o este ministro no tiene mejores facultades que el anterior, por lo tanto, aquí el tema que es el único que está tratando de aplicar la ley, y esa es la gran diferencia, y lo que uno cuestiona, y lo que uno dice, es cómo, si algunos parlamentarios que dicen que protegen, o que están dispuestos en el fondo a defender a los estudiantes, ¿por qué no fiscalizaron antes? Yo no era parlamentario antes, yo no puedo decir en el fondo del año 2004 si tenía los antecedentes y yo era alcalde de Estación Central, pero sí te puedo decir en el fondo que la responsabilidad era de los parlamentarios de la época, pero esos mismos parlamentarios de día hacen vista gorda, ¿por qué los parlamentarios dicen, incluimos a cinco universidades cuando saben que tenemos problemas con otras universidades? Que vamos a tener problemas, o sea, la universidad sí estuvo a punto de quebrar, y que recibió plata de Venezuela, y todo el mundo lo sabe, entonces, resulta que eso no es investigado, ¿por qué no es investigado? Porque no vende, entonces, hoy día, obviamente el ministerio está haciendo lo suyo, y no solo está investigando a la del Mar, la SEC, la Pedro Valdivia, la Cervantes, sino una serie de universidades que nosotros estamos pidiendo, y también públicas, porque aquí hay gente que a las personas se les olvida el fraude de la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, es impresionante cómo el Contralor emite un informe diciendo que prácticamente es una universidad que no solo no se puede sustentar en el tiempo, sino que el desorden administrativo ha llevado a una manifestación de fondo impresionante. Entonces, ¿por qué no la incluimos? Bueno, queremos agradecer, diputado, por su tiempo, desearle un feliz día, feliz semana y feliz mes. Mire que es Clure es primero. No, que estén muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao.